Hoy, domingo, 3 de enero, celebramos la solemnidad de la Epifanía del Señor. En este día, el Señor nos manifiesta en su Evangelio la visita de los magos, siguiendo la estrella para adorar al niño. Los magos son extranjeros, provenientes de Oriente Lejano y al mismo tiempo protagonistas de la narración de la estrella de Belén. Solo ellos logran distinguirla del resto de las estrellas e interpretar su significado. En síntesis, las lecturas de este día hablan de esta forma de reencontrar a todas las naciones, a todas las razas, a todas las personas para ir a adorar a Jesús y convertirse a nuestra fe cristiana católica, un llamado para todas las religiones. Pero este Evangelio tiene muchas enseñanzas. Este año tuvimos la conjunción de Júpiter y de Saturno, la estrella de Belén que viene a visitarnos. Es Jesús de Nazaret quien viene a convocarnos de todas las naciones, quien quiere en este 2021 que transformemos nuestra vida como lo hizo con los magos. También transformó la vida de Herodes porque desde entonces no vivió en paz. Supo que había un niño rey y quería matarle y jamás supo si realmente lo había matado. Los magos se escabulleron buscando la estrella y advertidos en sueños por el ángel. Ya no regresaron a avisarle a Herodes que habían visto al niño. Vieron de nuevo la estrella que habían perdido. Llegaron hasta el lugar en donde estaba la madre y el niño. Ahí entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y se postraron y lo adoraron. Después abrieron sus cofres llenos de regalos. Oro como muestra de nuestra entrega que debemos hacer de nuestra vida a Dios. Incienso como muestra de las oraciones que debemos hacer llegar a Dios y con nuestra plegaria cambiar nuestra propia realidad y nuestro entorno. Y la mirra para purificar nuestros pecados en signo de penitencia. De la misma forma que llegaron, advertidos en sueños, se volvieron por otro camino ya que el ángel les informó que Herodes quería matar al niño. Mucho hay que aprender de esta epifanía del Señor. Como quien persevera encuentra a Jesús. Quien busca la verdad encuentra el camino, la verdad y la vida en Jesús. Pero hay que perseverar, hermanos. Hay que buscarlo. Hay que luchar. Hay que vivir las virtudes. Hay que salir del pecado. Hay que cumplir los mandamientos y vivir en la gracia. Los magos tuvieron una profunda purificación. Durante el trayecto, buscando y siguiendo a la estrella para encontrar al Mesías, sufrieron lo indecible. Aunque el Evangelio ni las Escrituras nos lo cuentan, sepamos que cruzaron un gran desierto. Y en ese desierto vieron perecer a muchos que les acompañaban. En ese desierto se despojaron de muchas cosas. Y para salir de su tierra y seguir esa estrella para adorar al Mesías, fueron escarnio y oprobio de sus conciudadanos. Se rieron de ellos, se burlaron, les persiguieron y quizá perdieron a todas sus familias. Pero ellos tenían un objetivo. Encontrar al Mesías y adorarle. Entregarle sus regalos. Esos regalos que con tanto esmero guardaron durante todo el camino para entregarlos a un rey. Pero qué sorpresa se llevaron. Se encontraron a un niño. No se encontraron a un rey coronado en un gran castillo. Con muchos súbditos. Solo a una mamá, a un papá y a un pequeño. Y ese pequeño indefenso y pobre. Sin embargo, la fe de los magos no decayó. Aunque no vieron lo que creyeron o esperaron, supieron esperar para lo que creyeron. Y por eso el Señor los premió. Los magos no volvieron a ser los mismos. Su sabiduría no consistió en saber mucho, sino en distinguir. En la estrella de Belén, al Mesías. Y adorarle y ponerse a sus pies. La historia, el Evangelio nos cuenta qué pasó con ellos de regreso. Quizá ya no llegaron de nuevo a sus países. Ya no encontraron a sus familias. O murieron en el trayecto. Pero habían cumplido su misión. Llegar ante el Mesías y ser parte de ese misterio y solemnidad de la epifanía del Señor. La manifestación de Jesús a todos los pueblos y a todas las naciones. Seamos como los magos. perseverantes en el trayecto. Buscando siempre a Jesús. Nuestra estrella. Nuestra roca. Nuestro árbol. Nuestra vida. Nuestro todo. Lleguemos a Él y postrémonos ante Él dándole lo mejor de nosotros. No lo que nos sobra. No lo que no nos hace falta. Aquello que más nos cuesta. Para que entonces nuestros regalos sí sean oro de nuestra entrega, incienso de nuestra plegaria preciosa que llega hasta el cielo y mirra de nuestra purificación y penitencia que nos haga mejores personas y dejar para siempre el pecado. Los magos cambiaron su vida porque dejaron todo por el niño. Cambiemos nuestra vida para dejar todo por Jesús quien nos dio todo para hacernos saber que al despojarnos de todo tendremos lo más grande. Lo tendremos a Él. Que Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.